Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre nuestras uñas. Así es, escuchaste bien. La apariencia de nuestras uñas muchas veces dice más de nuestra salud de lo que podríamos imaginar. Una simple variación en su forma, color y apariencia general pueden ser el indicio de que algo anda mal con nuestra salud. En este video te estaré mostrando las principales alteraciones que se pueden estar presentando en nuestras uñas, así como las enfermedades que causan dichas alteraciones. Así que sin más, comencemos con este video. La uña es una importante prolongación de la piel, por lo tanto es una estructura muy compleja que cumple con muchas funciones. En términos generales, es una herramienta bastante versátil que nos va a estar sirviendo de defensa y que además contribuye al cuidado personal y también porque no mejora la función sensorial de la punta de los dedos. La uña, como cualquier parte de nuestro cuerpo, no está exenta de presentar alteraciones como consecuencia de la presencia de enfermedad en nuestro cuerpo. En la siguiente imagen podemos observar una imagen en la cual les presento una uña sana. En este caso, la uña se encuentra rodeada por un pliegue proximal, el cual va a estar uniendo a la uña a través de su cutícula. Y junto con los pliegues laterales, estos le van a estar brindando la forma y le van a estar permitiendo actuar como una barrera de protección. Tenemos que nuestra uña descansa sobre el llamado lecho unguial, el cual posee una abundante irrigación sanguínea que le da su coloración rosada tan característica. Anoniquia. El término anoniquia hace referencia a la ausencia parcial o total de las uñas, la cual generalmente y en la mayoría de los casos es provocada a partir de un traumatismo o algún tipo de lesión que provoque el desprendimiento de la misma. En algunos otros casos puede presentarse de forma congénita, es decir, de nacimiento. Coiloniquia, también llamada uña en cuchara. Esto debido a su apariencia aplanada o encurvada. La curvatura con la que cuenta generalmente suele ser lo suficientemente grande como para albergar una gota de agua. La coiloniquia puede presentarse en pacientes con una deficiencia de hierro severa y en los pacientes que se encuentran cursando con insuficiencia renal crónica. Ahora bien, vayamos con la acropaquia. La acropaquia son los llamados dedos hipocráticos o los mejor conocidos como dedos en palillo de tambor. Y se les conoce de esta manera debido a su forma tan característica que como podemos observar en esta imagen, existe básicamente un agrandamiento de la uña con su respectiva curvatura. Este tipo de alteraciones en las uñas suele presentarse en pacientes con diagnóstico de fibrosis pulmonar, así como en la gran mayoría de las enfermedades cardiopulmonares, como lo son por ejemplo el cáncer de pulmón, enfermedades congénitas del corazón, es decir, enfermedades de nacimiento. También la podemos encontrar en la endocarditis bacteriana, así como en la insuficiencia cardíaca. La platoiniquia es una alteración en la cual existe un aplanamiento de la uña. Dicho aplanamiento surge o se origina a partir de una mala técnica para tomar el lápiz al momento de escribir. Posteriormente tenemos a la uña en pico de loro. Este tipo de alteración, tal y como lo podemos ver ejemplificado en esta imagen, corresponde a una uña que se encuentra aumentada de forma longitudinal, lo cual va a estar ocasionando que tienda a presentar la forma de un gancho al momento de curvarse. Esta alteración suele hacerse presente en aquellos pacientes con diagnóstico de esclerosis sistémica, así como en pacientes que cursan con deficiencia de vitamina A. Leuconiquia. La leuconiquia es una alteración en la uña cuya manifestación característica consiste en la aparición de manchas, puntos o líneas de color blanco en su superficie. Esta alteración suele acompañar a los pacientes que cursan con diabetes, así como los pacientes que cursan con un diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Por otro lado tenemos a las uñas de Terry. Este tipo de alteración se hace presente cuando la mayor parte de nuestras uñas se torna de un color blanco, dejando sólo una pequeña parte correspondiente a la punta de color rosado. Las uñas de Terry o también conocidas como uñas en cristal o palino suelen hacerse presentes en aquellos pacientes que cursan con insuficiencia hepática y en pacientes que cursan con algún tipo de daño renal. La melanoniquia es una alteración que se caracteriza por la aparición de una banda longitudinal cuyo color se torna de un marrón o café oscuro a lo largo de la uña. La aparición de esta alteración en las uñas suele ser un síntoma inicial de cáncer a nivel de la uña, aunque existen otras situaciones en las cuales también puede aparecer y no necesariamente hablaríamos de un tumor, como lo son por ejemplo en aquellas enfermedades de tipo autoinmune, también puede deberse a la presencia de algún tipo de traumatismo, al consumo excesivo de tabaco, es decir en el tabaquismo o el simple hecho de presentar infecciones micóticas o bacterianas, pueden ser las ocasionantes de la aparición de la melanoniquia en nuestras uñas. Vayamos con la jantoniquia. La jantoniquia es una afección en la cual el tono de color de nuestras uñas cambia de su color natural a un color amarillo o amarillento, el cual en la mayoría de los casos suele ser producida por infecciones fúngicas o micóticas en las cuales la presencia de hongos es la principal responsable. Sin embargo, también puede estar presente debido a la presencia de ictericia como consecuencia directa de algún tipo de alteración o daño a nivel de nuestro hígado. La onicorrexis consiste en la aparición de líneas longitudinales, las cuales toman un aspecto muy similar a una fisura, la cual se va a estar extendiendo por la mayor parte de nuestra uña. La aparición de esta alteración suele estar relacionada con diversas enfermedades como lo son por ejemplo el íquen plano, artritis reumatoide y enfermedades circulatorias periféricas. Por otro lado, tenemos la aparición de las líneas transversales, también llamadas surcos de Biau, los cuales suelen asociarse a la utilización de medicamentos citotóxicos, los cuales son utilizados como terapia durante el cáncer. Por último, tenemos la alteración conocida o denominada onicosquicia. La onicosquicia es una alteración en la cual se produce la separación en capas de las uñas, la cual le da un aspecto de separación o desprendimiento al borde de nuestra uña. Esta es una afectación que suele ocurrir o presentarse debido a la existencia de humedad constante en las manos, así como consecuencia de la utilización de algún tipo de detergente y también suele presentarse como consecuencia de la vejez, por lo cual no es una manifestación clínica que deba de preocuparnos. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en todos nuestros vídeos. Si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides apoyarnos dándole un like a este vídeo, suscribiéndote al canal o compartiendo este vídeo con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en conocer un poco más sobre estos temas. Sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.